Yo soy amigo del Bellis, le deseo la suerte más grande que pueda llegar a tener un entrenador en Boca. Porque es una gran persona y porque yo sé que estaba, yo también es en la crera, pero me encanta que el Bellis se tenga la oportunidad de Boca. Yo voy a estar al lado de él, en el barco seguramente. Y me va a ir bien, me va a ir muy bien. ¿Qué le dirías al Bellis? Que me sacó el puesto. Lo primero que le voy a decir, yo quería tomar este Boca. Creo que me dijo por su amigo que voy a estar en el banco con él. Sí, esta fue la última oportunidad, ya no hay un poco atrás. Lamentablemente cumplí 25 años, voy a cumplir 26. Así que para estar en una oficina y mandar a entrenar al segundo mío del equipo, eso es robar toda la plata del club y eso no lo haría jamás. ¿Se hace un sueño que se terminó o vos solías con alguna vez que se te dé la posibilidad de dirigir a Boca? No, no, se terminó con esta. Creo que el Messi esté 10 años en el banco de Boca. ¿Te gusta el desafío ahí? Podemos creer que es lógico por los tiempos, pero también parece que es una muestra de coraje de un entrenador que llega a Boca y dice no, dejame dirigir a mí a Boca contra Racing y contra River. ¿Te gusta esa demostración, esa primera medida del Messi? Si lo veo como jugador, eso es facilita para él, Racing y Racing. Me parece que los que lo conocemos fuera de la cancha es el noble, la cura. Así que no te sorprenda que el Messi tenga estas actitudes. El paso fundamental que tiene que llevar el Messi es el actualismo. Si él logra mantener el estar unido, creo que ahí ya empieza a ganar. No te creas que porque es chiquito se lo van a comer, ¿no? Al contrario. Al contrario, tiene una personalidad que es muy poca con lo conocemos y vas a ver manejar el estudio con maestría.